Mauro, para la gente a través de la aplicación del fútbol para todos, te he elegido como la figura del partido. Bueno, muchas gracias. Partido difícil, duro, sabíamos que el argentino era un rival que iba a venir a jugar así, que no iba a esperar y de contra, sabemos que de mitad de cancha para adelante tienen jugadores rápidos. Por momentos nos complicaron, tuvimos situaciones para abrir el partido, pero es importante para nosotros sumar también. En el arranque del primer tiempo, los dos equipos intentaban proponer, intentaban jugar, apareció un tercer protagonista en el campo de juego, que fue el viento, no los dejó hacer, creo que a ninguno de los dos lo que quería, sobre todo en la primera parte. Sí, sí, la verdad que el viento fue un factor en contra para los dos equipos, que nosotros estamos acostumbrados, casi nunca hay este viento en San Juan. Y se hizo difícil por momentos tratar de jugar por abajo, porque la pelota se levantaba y con el viento corría muy rápido, pero como te digo, nosotros estamos para sumar este punto para nosotros importante y ahora tenemos un rival difícil como Banfield, trataremos de ir a buscar un buen resultado ya. Se hacen muy fuertes en este estadio, hace un rato contábamos en la transmisión, hace prácticamente un año que mantienen un invicto interesante, y bueno, como vos decís, sumar siempre sirve, sobre todo para ustedes, que son los equipos que vienen de la segunda categoría y el torneo es bastante largo. Sí, sin duda, sin duda, un punto importante, argentino también es uno de los equipos invictos que no perdió en este torneo, y por eso era un rival duro, difícil, antes de arrancar el partido, y se demostró acá en el campo, así que nada, seguiremos sumando, es importante no perder en el campeonato, así que seguimos por el buen camino. Gracias Mauro, felicitaciones. Chau. Mauro Bogado. ¡Felicidades!